La empresa prestigiada de Oro Rey, en alianza con Panadería Shecapán y Colegio Liceo Minerva, en el marco de celebrarse los 25 años de fundación, realizará el desfile navideño con la participación de personajes, carrosas y muchas sorpresas. Martes 17 de diciembre se llevará a cabo ya el sexto y tradicional desfile navideño, recorriendo las principales calles de los municipios de San Marcos y de San Pedro. Creemos que como responsabilidad social tenemos el compromiso de poder brindarle un espacio de esparcimiento para las familias que tanto lo necesitan en esta época. El desfile iniciará en el Parque Benito Juárez de la Zona 5 de San Marcos, recorrerá las calles principales o la vía principal hacia la Escuela J. Antonio de León Bonilla, doblando al Parque Central de San Marcos, tomando la vía hacia la Calzada Valle de la Esmeralda y finalizando en la Plaza Alejandro Orozco. Al finalizar o en el transcurso del desfile y al finalizar el desfile pues nos harán en compañía un concierto especial de música con los internacionales conejos, creo que ese es un regalo muy especial en conmemoración y celebración de los 25 años de la Corporación Oro Rey y por supuesto de Liceo Minerva con el apoyo de Panadería Pastelería Shecapán y las empresas que nos van a acompañar en el recorrido del desfile. La invitación es para toda la población del Departamento de San Marcos a que acuda a celebrar las bodas de plata de Oro Rey. Tratamos que de alguna forma devolver esa preferencia de nuestra clientela, ¿verdad? La preferencia de los alumnos que eligen a Liceo Minerva, la preferencia de los televidentes que eligen a Cable Euro Rey y obviamente pues la preferencia de los clientes que eligen los productos de Panadería y Pastelería Shecapán. Entonces la invitación es para que nos acompañen, ¿verdad? Es un evento gratuito, no se pide nada. El año pasado pues por cuestiones del terremoto pues nosotros lo que solicitamos fue que llevaran víveres, ¿verdad? En esa oportunidad que se repartieron algunas personas que lo necesitaban. Pero en este año pues no nos está pidiendo nada. Lo único que pedimos es que nos acompañen en familia. Es un evento familiar, ¿verdad? Para niños, para que nos acompañen al desfile y luego al concierto que va a haber el día 17, ¿verdad? Entonces la invitación es abierta para todos. Cuatro News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!